la historia la historia del restaurante comienza porque yo llego aquí a Bogotá en 1978 con la ilusión de terminar mi bachillerato termino el bachillerato y pues el reto es no regresar a mi tierra sin de pronto seguir mi sueño, mis ambiciones que tenía que era hacer una carrera universitaria y en ese tránsito del bachillerato a la universidad pues me encuentro de que en una realidad y me ubico en el país que me vio nacer, en el país que estoy creciendo, mi juventud ya habiendo pasado haciendo el tránsito de la adolescencia porque me crié en Popayán, mi primaria la hice en Popayán y la etapa del racismo que viví fue bárbara, 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 fue muy dura y pasando de Popayán aquí pues me encuentro prácticamente lo mismo, la discriminación fue brutal vivíamos prácticamente aglomerado en un apartamentico de dos recámaras y en ese apartamentico de dos recámaras y comenzamos a buscar trabajo como para ganarnos el sustento y alivianarle las cargas a nuestros viejos así que nos mandaban de pronto algunos recursos pero eso no bastaba para uno subsistir cómodamente o dignamente aquí en Bogotá y te lo digo de que nos levantábamos por ahí a las 5 de la mañana a comprar el tiempo para mirar los clasificados y mirábamos que en X o Y restaurante aquí en la zona necesitaban a alguien de pronto para servir la mesa o para lavar los platos y cuando llegábamos a ese sitio con toda la ilusión o con la lista de los clasificados que habíamos seleccionado nos encontrábamos que apenas nos veían la cara o nos veían la piel diferente a la gente de aquí éramos rechazados de una manera contundente no, 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 pero si tú pasabas 2, 3 días, 4, 5 días después seguía estando el mismo aviso colgado en el local o en el periódico entonces llegamos a concluir que sobreponernos aquí no era muy fácil por ende muchos de los compañeros decidieron retornar a nuestra tierra mientras que otros dijimos no, vamos a dar la pelea, llegamos aquí y pues no nos vamos a dar derrotar así fácilmente y eso de pronto retrotrayendo lo que dijo Marco Uncarve cuando decidió de que lo que la gente que estaba esclavizada en el Caribe o acá en Sudamérica o en Norteamérica que nos devolviéramos a nuestra madre patria que era África entonces que dijeron mucho de nuestros hermanos y hermanas dijeron no, aquí nacimos construimos este país fuimos pilar para la economía de este país o de estos países y de aquí no nos vamos mientras que dijeron otros hermanos y otras hermanas yo quiero retornar a la madre patria y esa madre patria era África porque nuestro ombligo lo teníamos en África entonces le dijeron al gobierno americano y a muchos gobiernos del Caribe la condición para nosotros retornar a África es que nos den un pedazo de tierra donde nosotros podamos volver a rehacer nuestras vidas y esa condición para los que quisieron retornar porque Marco Garvey creó una flotilla para la gente que quería yo creo que fue el primer afroamericano caribeño porque él era de Jamaica creó una naviera para la gente que quisiera retornar y sí, mucha gente retornó después que se dieron la condición de tener ese pedazo de tierra y ese pedazo de tierra es lo que hoy llama Liberia por eso tú ves que la bandera liberiana tiene mucha similitud con la bandera norteamericana con la diferencia que la bandera liberiana únicamente tiene una estrella pero las barras son igual, las rojas y blancas entonces desde muy temprano yo me fui como empapando de la historia de por qué nosotros habíamos llegado acá a pesar que en los textos escolares nunca nos enseñaron cosas como esas entonces dije, no, pues hay que subsistir como sea y comencé a viajar de aquí a mi tierra a Buenaventura y a conseguir productos que traían las navieras por ejemplo los barcos de la flota mercante gran colombiana a comprar tapete persa, todo lo que venía del Medio Oriente de Europa o de Norteamérica y las comercializaba aquí en los San Andresitos y eso me dio pie para montar lo que hoy es Secretos del Mar porque en realidad no teníamos un sitio de encuentro aquí en Bogotá nos limitábamos de la universidad o los que estaban en la universidad o del colegio a la casa o al lugar donde habitábamos y así era la monotonía no había ni siquiera sitio para uno vivirse un sábado a rumbear de pronto si un amigo o una amiga nos decía no, es que vamos a hacer una fiesta entonces nos íbamos allá y ahí era nuestro sitio de diversión ¿ya? entonces cuando ya más o menos he capitalizado unos cuantos recursos y ya los viajes pues se me hacían ya como muy cansón eran 12 horas de aquí a Buenaventura 24 en ir y regresar entonces ya pensé como en montar algo que me permitiera estudiar y al mismo tiempo trabajar para subvencionar el sustento aquí en Bogotá pensamos inicialmente en algo de comida rápida y cuando dijimos de comida rápida terminamos haciendo algo típico del Pacífico que era un sancocho de pescado un pescado sudado algo por el estilo y el día de la inauguración eso se fue mejor dicho y la noticia como dice una canción voló y voló y ahí ya decidimos de que pues lo nuestro era lo típico de nuestra región porque en ese momento no existía aquí en Bogotá y ya la gente se fue dando cuenta la noticia se fue difundiendo aquí en el altiplano Pundiboyacense y ya nos fuimos radicando y se fue volviendo como un sitio de encuentro ¿ya? después de ese sitio de encuentro se fue volviendo como un sitio de resistencia donde nosotros nos encontrábamos nuestros familiares llamaban aquí ¿ya? y nos preguntaban oye por ahí pasó Ernesto o Carlos o Carla o Petra y ya era como un sitio de recepción ¿si? el que llegaba se quedaba almorzaba o cenaba y se quedaba aquí ¿ya? y eso nos fue sirviendo como un sitio de identificación a pesar de que no era muy fácil porque pues se presentó como un choque cultural ¿no? tú sabes de un caldo de changua a un sancocho de pescado la diferencia es muy grande o un caldo de papa a un sancocho de ñato un pescado típico del pacífico o a un sancocho de pargo la diferencia es muy grande entonces a muchos le fastidiaba el olor del marisco y en este momento uno ya lo entiende porque no es fácil no es fácil ¿si? de pronto si tú te has enseñado a comer comida del mar y en un momento dado te trasladas acá al altiplano te vas a encontrar con un cambio totalmente muy brusco y eso permitió de que muchos de nuestros hermanos y hermanas dijeran no yo aquí no me quedo otros decidimos no yo me quedo ¿ya? y comenzamos a dar la batalla la pelea y todo eso ¿si? ya comenzamos a hacer conferencias comenzamos las charlas ¿si? y comenzamos a discutir temas atendientes a nuestra cultura a lo que pasaba en el resto del mundo con todo el tema o la política o la problemática afro no importando si fuera del pacífico de la costa norte de Colombia o de Norteamérica o del mismo África y comenzamos a atraer gente de diferentes partes de Colombia y del exterior a editar charlas y todo eso entonces ya el lugar se fue posicionando y de pronto políticamente yo siempre creo yo siempre le digo a la gente yo desde que caí el vientre de mi madre caí en el lado izquierdo ¿si? y siempre he militado en la izquierda ¿si? siempre me gustó estudiar el marxismo-leninismo y ahí me he sostenido hasta el día de hoy combinado con problemáticas de la de la diáspora afroamericana ¿si? ¿cómo salimos de África? ¿por qué salimos de África? ¿y cómo llegamos acá? ¿y por qué llegamos acá? la ventaja de este lugar es que como te acabo de contar este es un lugar donde lo visitan muchos afrodescendientes lo cual nos permite que la cultura de nosotros no se pierda siempre el ser humano al estar sujeto a la globalización su cultura se va desmembrando hemos notado que muchas que muchas poblaciones muchos grupos étnicos han perdido su cultura y su raíz por ejemplo un caso muy común es el de San Andrés anteriormente algunas todo el mundo hablaba criol todo el mundo sabía cómo utilizar el criol cómo comunicarse criol es una mezcla entre inglés holandés y francés hoy en día yo los domingos y los sábados y toda la iglesia tuve la oportunidad de hablar con mi pastor mi pastor es de San Andrés y él la mamá y los nietos hablan criol todavía pero lo que él me decía de allá en allá no es lo mismo no se siente como esa fuerza de la cultura ¿por qué? porque al uno llegar a un lugar diferente a donde uno pertenece simplemente la cultura se va perdiendo hoy en día cuando yo llego al Chocó hay cosas que para mí eran normales y ya me parecen burdas o balurdas pero si estoy dentro de mi comunidad aunque vaya modificando y vaya cambiando mi manera de ver la vida puedo todavía guardar algo en mi cultura guardar eso lindo que nos identifica a los afrodescendientes que es nuestra cultura nuestro sabor nuestra forma tan particular de hablar principalmente los del pacífico siempre hablamos como ve, ajá vos qué cómo va todo cosas que uno en las otras culturas por lo menos al llegar a Bogotá uno va perdiendo ya deja ese ve, ajá o qué o cómo va todo por el marica huevón cómo así me parece el colmo o sea son cosas que solo uno cuando vive con afrodescendientes se da cuenta con afrodescendientes y cuando vive con personas del pacífico se da cuenta que se pueden sostener de lo contrario es muy difícil debido a la globalización que el mundo está viviendo pues qué te puedo decir yo llegué acá a Bogotá en el 2012 soy proveniente de Quibdó, Chocó lo cual la comida la comida acá es muy parecida aquí en este restaurante en el tema afro siento como una inclusión ya que me siento con mis compañeros afro y puedo compartir con ellos tenemos la misma costumbre aunque seamos de diferentes partes del país ambos somos pacíficos por lo tanto eso nos identifica como uno nos identifica como afrodescendientes y otro como paisanos ya que pertenecemos a un mismo territorio referente a la comida cada vez que pruebo la comida de la señora Esther o de alguna de las mujeres que me alimentan diario puedo primero a probar algo de lo que primero puedo probar algo de la comida de mi madre que ella siempre me cocinó entonces siento como si estuviera en mi casa pero no solo eso sino que además me siento como en familia ya que al ser ambos del océano pacífico esto nos permite de que la comida de que más o menos el tono de la comida sea similar entonces no tengo como ese problema como esa como ese choque cultural con otro ambiente con otra comida eso me permite a mi que yo pueda comer tranquilo sin ningún sin ningún miedo de que la comida no me vaya a gustar sino al contrario sé que lo que estoy comiendo es algo agradable y es algo que me va a nutrir como muestras tus raíces por medio de la comida como las muestro preparando lo que nos han enseñado nuestros padres como ha sido ese proceso duro ha sido duro porque no a todo mundo le gusta el pescado y básicamente lo que uno sabe cocinar es el pescado ¿de dónde eres tú? de Buenaventura ¿de la aventura? ajá ¿y podrías decirnos cuál es lo que es lo más característico de la cocina bueno lo más característico que es pues el sabor que uno le coloca a la comida básicamente todo se prepara con coco entonces es como lo más característico ¿qué te enseñaron tus abuelos a cocinar tus padres a cocinar en este momento perdura dentro de la cocina a cocinar lo que es todo lo que es mariscos que es lo que uno más come en Buenaventura es lo que más se come la carne y el pollo muy poco ¿y cómo era la preparación? ¿algún blándole especial? ¿alguna salsa? ¿alguna salsa? no o sea la salsa el ingrediente principal es el coco y las hierbas que se le agrega ¿cuáles son los platos más característicos de la salsa? el pescado o sea uno desayuna con pescado almuerza pescado cena pescado a los que les gusta porque hay gente que pues prefiere otras cosas ay el chontaduro delicioso chontaduro uy sí riquísimo se da mucho en la costa del pacífico y es muy rico ¿para preparación de chontaduro? no simplemente tú lo pones a cocinar normalito con agua y ya el jugo de chontaduro también delicioso ¿y cuál es la importancia que crees que existe un restaurante como ese en Bogotá? la importancia pues la importancia es la comida y la atención que uno da a los clientes para mí es esencial la comida y la atención ¿cómo llegaste a hacer el restaurante? porque el dueño es mi hermano ¿ah? ¿Chucho es tu hermano? sí